Ser parte del gobierno estudiantil no es un trabajo fácil. La tarea de tener ideas sobre recaudaciones de fondos durante cuatro años puede volverse repetitiva. Algunas actividades para recaudar fondos, como venta de comidas de ropa y la fogata, tuvieron buenos resultados. Otras no tanto, pero al final pudimos recaudar más que suficiente para nuestro vale de graduación. Con los fondos restantes no regalamos uno ni dos, sino que tres regalos dejados por los seniors. Nuestro primer regalo es tener más asientos en el patio de nuestra cafetería. Durante los días soleados y con un clima perfecto, es difícil encontrar asientos en el patio. Pero para tener más asientos, regalamos tres hermosas bancas para colocar en nuestro patio. Nuestro segundo regalo será para los estudiantes de último año, onceavo, segundo y primer año. Seguramente cada clase intentará superar el increíble vale de graduación que tuvimos. Así que para darles un pequeño empujón en la dirección correcta, estaremos más que felices de darles una parte de nuestros fondos restantes.